Argentina, 17 horas Argentina, en el Estadio Monumental de Lima. O sea, juegan en Lima, River versus Flamenco, el Flamengo, Flamengo, perdón. Este sábado, en Lima, ¿a qué hora? A las 17 horas por Argentina. Bien, no cantan las palmeras. No. ¿Quién canta? Coggy Ramírez. Alberto Plaza. Canta un grupo, no sé el nombre. Ah, ¿va a haber espectáculo? No me acuerdo aún el nombre, y sí, porque el año pasado... Sé como puesto de moda ahora. Ojo que esto de los palmeras puede ser un precedente. Por ejemplo, en la final de la Champions League, en la final de la Champions League es como venir a hacer la Libertadores. Sí. Allá en Europa. En Europa cantan algunos grupos musicales. Claro, en la Champions League hay un grupo que canta cumbia. Tienen unos temas. Bueno, disputarán la final. Por otro lado, Orgullo Nacional. Ah. ¿Qué? ¿What? Argentina pasó a cuartos de final en la Copa Davis. Ah, no. Gracias a la victoria de Serbia sobre Francia. Mirá. O sea que gracias a Serbia estamos en los cuartos de final en la Copa Davis. Bravo. Bravo. Qué lindo. ¿Quiénes son los tenistas que están participando en la Davis? ¿Del Potro no está? No, del Potro no está. Sé que está Schwarzman. Sí. May. El... Perdimos contra Alemania, me dice Oliva. Yo estoy medio perdida con el tema. Gracias a que ganó Serbia. Perfecto. Claro, perdimos contra Alemania y gracias a que ganó Serbia seguimos ahí en carrera. En la Copa de final contra España. Sí. Vamos a disputar los cuartos mañana. No está no adol en España. Sí. Ah, papá. Mañana a las 14 horas y van a ser como la Copa Davis. Juegan singles primero, o sea, uno contra uno. Después... ¿Qué más? Después juegan singles, o sea... Dobles. Singles, después dobles. Sí. Y el que llega mejor de... El que llega a tres rondas ganadas, o sea, tres partidos ganados. Sí. No partidos. O sea, sí, tres partidos ganados, por ejemplo. Ganan dos singles y un doble y ya está. Tres a dos. Tres a cero. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bueno, todo el éxito para la Copa de Davis. No me puedo ir y cerrar el programa sin contar, aunque sea brevemente, esto. Cortito. Marcelo Iripino volverá a trabajar con Susana Jiménez. Se lo merecía. Iripino, sí. Claro, Iripino, además de sus... Digamos, estaba Susana en la diva, pero Iripino era un alto personaje ahí. Este... Un fantástico bailarín, además, coreógrafo fantástico. La verdad, un genio. Y le decían también el Susano. Y va a formar parte, una vez más, del equipo de Susana. Nos hizo bailar con Bandana. Bueno, no sé si usted habrá bailado con Bandana. A mí me hizo bailar porque era el coreógrafo de las Bandanas. Ah, él le hacía los pasitos. Sí. Así que va a volver al programa, se quedará trabajando todo el 2020. Vamos a hacer una especie de bienvenida a Susana como apertura del cierre de este ciclo, porque también está preparando un musical para el cierre de este año, para el cierre del ciclo 2019. Se viene con todo, Marce, te manda un beso, no sé si nos estará escuchando o no, pero me encanta que retorne con Susana. Sí. Claro, eh. Prepara el cierre y después todo el 2020 acompañando a Susi para hacer un gran resumen. Vamos a hacer cosas, coreos, va a ser divino. ¿Sabés cuántos años han trabajado juntos? No. 22 años de trabajo juntos. Hay que construir un monumento, aguantar a Susana. Mucha vida en común, dice Iripino, que para él es volver a su segunda casa y está muy feliz. El musical se prepara para el 15 de diciembre, que es cuando termina el programa de Susana, así que dice que va a ser un repaso de algo histórico, va a participar con ella, no va a haber bailarines, pero va a hacer enamorar una vez más al público en este contexto. ¿Qué te dice que no me pase con Showmatch? Que después de 10 años se acuerden que existe y digan, che, y bueno, no sé. ¿Ellos quieren rating? Que lo piensen, ¿eh? Ah, la entera. Sí, raro. Es que Córdoba explota. Mientras tanto, hay gente que te manda saludos, Dani, dice por acá, quiero cantar con Coqui. La gente se vuelve loca con Coqui. Mi amor, bueno, mañana es viernes de lo que se te cante. Así que nos pueden mandar audios cantando, que se saquen las ganas y que canten, si no les vemos la cara, señores. Hay que aprovechar. Aprovechen, aprovechen. Me pone muy contenta esta noticia de Marcelo Iripino. Le mando un besotototote enorme. Estoy buscando en este momento una frase para cerrar el programa. A ver, a ver. Es que, Coqui, ya faltan 6 minutos para que termine este programa, pero antes yo le voy a mandar un abrazo muy grande a ellos, a Isaías Goldman, el especialista, porque nos ha acompañado en esta tarde de mucho calor, con la mejor refrigeración, por supuesto, aquí en Pulso. Date una vuelta por nuestra casa en Búdolnes, a esquina Pringles. Y si no, ingresa en www.isaíasgoldmansa.com.